Hoy vengo a este vídeo para enviarte dos mensajes que parecen, en un principio, contradictorios, pero vas a ver que no lo son tanto. Primero, para reventar la burbuja, literalmente, como quien llega a una fiesta de estas desenfrenadas y coge y apaga la música, de la IA para el BIM en el camino de lo fácil. Y segundo, para que no cunda el pánico con esto de que la IA nos va a reventar los puestos de trabajo arquitectos o ingenieros. Vente conmigo que te explico por qué. IA para BIM. Estos días, desde que surgió la inteligencia artificial, me estoy hinchando de ver que hay por todas partes vídeos de esta inteligencia artificial para BIM, esta inteligencia artificial para hacer renders, esta para los proms, esta para tal y esta para cual. Que está muy bien saber que existen esas nuevas tecnologías, pero hasta ahí llega el valor que me aportan dichos contenidos. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo nos estamos enfocando en... Yo escribo esta frase y me devuelve esto. Y oye, que cuando nació Google estoy segura de que había cursos de cómo usar Google y que sigue habiendo... Lo voy a buscar, de hecho. Oiga, si en 2022 puede haber vídeos vigentes, actuales, de cómo usar Google Chrome y cursos, pues ¿por qué no? Haber vídeos de esta es una IA, te la presento, tienes que escribir aquí, esto es lo que hace. Muy bien. Ahora, en este último año han surgido, y van a surgir más, yo tengo claro, como setas, cursos de IA. Nada más te tienes que pasar por Linkedin para darte cuenta de todo lo que hay ahí. Usar una IA actualmente es tan simple como saber escribir. Tú escribes algo en tu lenguaje natural y la inteligencia artificial te va a devolver un resultado. Entonces, es entretenido de ver. Considerando que hay gente que ve vídeos de cómo crece el césped, entiendo que sí, que puede serlo para muchos de nosotros. De ahí a pensar que alguien se puede ganar la vida con eso, creo que hay una diferencia brutal. ¿Nos hemos pensado que alguien se iba a ganar la vida con eso? Sí. Ojo, que cada vez que irrumpe una nueva tecnología, siempre pensamos que va a ocurrir algo increíble o que nos va a solucionar problemas, etcétera, etcétera. Te pongo un ejemplo. En la época en la que se usaban los caballos para manejarte por las ciudades, surgieron problemas de que había enorme acumulación de heces de caballos en las calles. De hecho, las casas que ves elevadas, por ejemplo, en ciudades como Londres o Nueva York, no están elevadas así por casualidad, sino que, oye, se pensaba que la mierda de caballo, pues en ese momento, de hecho, alcanzaba alturas considerables. Se pensaba que si seguía habiendo tal cantidad de caballos, pues no se podría vivir en la ciudad. Apareció una tecnología que solucionaba ese problema cuando se inventó el coche. ¿Qué pasa? Cada vez que surge una nueva tecnología, pues hay auténtico miedo, pánico y luego gente que piensa que se va a poder ganar el oro y el moro con ellas. Y, en el caso de la IA, no es diferente. En el caso de la IA han surgido unas figuras en los últimos meses, porque esto cada vez va más rápido, que se llaman ingenieros de prompts o personas que se dedican a buscar la frase que hace que la IA sea más eficaz. Eso podría parecer que tiene sentido. Y ahora vas a entender por qué vengo a reventar esa burbuja hoy. Y es por esto que ha hecho el propio Google, que te digo quiero enseñar. Ya hay estudios que afirman, y se puede ir viendo, que resulta que las IAs van a ser mejores generadoras de prompts que los propios humanos. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque esas bases de datos que van generando las IAs ya tienen información de qué respuesta le ha venido mejor al humano. En función de la respuesta que le ha venido mejor al humano, puede encontrar la pregunta que lo vinculó. Entonces, las IAs, en este caso generadas o que funcionan a base del lenguaje natural, funcionan de la siguiente manera. Tú introduces algo en lenguaje natural, hay un procesado intermedio y luego obtienes un resultado, ya sean renders, ya sea texto, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Ese prompt engineer, ese ingeniero de procesos que está por aquí y del cual están saliendo tantos cursos de cómo introducir frases mágicas en nuestras IAs, lo va a sustituir la propia inteligencia artificial refinándose. Por tanto, considero que hoy día hacer un curso para ver cuál es la mejor frase mágica que podemos introducir a nuestra IA, de aquí ya no te hablo años, te estoy hablando a meses, va a ser dinero que podríamos haber utilizado mucho mejor tirándolo a la papelera. Por eso, ahora mismo, me niego a todas estas cosas que han salido de cómo hacer el mejor prompt, etcétera, etcétera, pues simplemente se va a desactualizar a la misma velocidad que se han desactualizado muchos temas de la industria de la tecnología. En el tema de las metodologías BIM, ¿dónde se están utilizando estas tecnologías? Principalmente hoy día para renders, han salido muchas inteligencias artificiales que hacen imágenes incluso a partir de bocetos y han salido muchas inteligencias artificiales que, por ejemplo, nos pueden ayudar a programar mejor si automatizas metodologías BIM. En este sentido, como parte especialista 3D, lo que hemos hecho es por donde sí que creo que van a ir los desarrollos con IA. Después te lo explico, porque primero te voy a explicar cómo creo que va a afectar al arquitecto y al ingeniero en el día a día esta metodología. Yo esto ya te lo dije antes de que se empezaran a sonar las IAs. No sé si lo sabes, pero tengo un vídeo que se llama Arquitecto del futuro, donde ya hablaba de las cosas que iban a hacer las inteligencias artificiales y te dejo un fragmento. El último estadio sería el de las inteligencias artificiales. Esto va a afectar absolutamente todo. ¿Y cómo te puede afectar a ti? Estás al otro lado, ¿no? En ese momento se me criticó un poco en los comentarios porque me dijisteis que iba muy orientada hacia la tecnología. O sea, que me había olvidado de temas como la creatividad. Claro, ya el mercado, a esta gente que me decía que me había olvidado de temas como la creatividad, pues ya ha venido la bofetada de las IAs para renders que te dan muchísimas opciones. Entonces, ¿cómo va a afectar que esto exista? ¿Nos va a quitar el trabajo, como está diciendo la gente, o no va a haber que modelar, etcétera, etcétera? A ver, hoy día no solamente con inteligencias artificiales, es que ya se puede programar muchísimas tareas repetitivas simplemente con Dynamo, con Python, con Grasshopper y con todas esas opciones. A pesar de ello, la cantidad de empresas que programan teniendo esta herramienta a su disposición son muy pocas. Por eso en Especialista 3D formamos arquitectos ingenieros para que sean capaces de programar, porque esto sí que es una necesidad real del mercado. A la Inteligencia Artificial le va a pasar exactamente lo mismo. Va a tener un tiempo de asentamiento igual que tienen todas las herramientas. Es lo que sí que van a generar tanto la IA como las herramientas de automatización. Van a generar que desaparezcan muchos puestos de trabajo repetitivos. Es decir, si tu trabajo como arquitecto ingeniero es pasarte horas rellenando un Excel, entonces ahí sí que te garantizo que ese puesto de trabajo va a estar perdido. Ahora, si tu trabajo de arquitecto ingeniero tiene que ver con pensar, seguramente no. Todo lo que es trabajo mecánico es lo que va a poder ser sustituido. ¿Qué pasa? Los trabajos intermedios de salarios, rangos medios desaparecen y se va a pagar menos aquella gente que va a estar rellenando los datos y se va a pagar más aquella gente que es capaz de trabajar con automatización. La IA, las automatizaciones, la programación, no te van a quitar el trabajo. Quien te lo va a quitar va a ser el arquitecto o ingeniero que sepa utilizar estas herramientas. Ahora, también te digo que utilizar las herramientas de IA para cosas que he estado leyendo estos días como modelado automático, de momento, amigos y amigas, es complicado. ¿Y por qué te digo que de momento es complicado? Bueno, porque te reto a que encuentres una compañía que sea coherente consigo misma en la generación de documentación. Para hacer una inteligencia artificial tienes que tener una base de datos gigante. ¿Quién tiene hoy día esa base de datos? Autodesk y todavía no lo ha sacado. ¿Podemos ser los futuros generadores de esas inteligencias artificiales? Sí. Para ser esos futuros generadores de esas IA, primero tendremos que saber programar. Querido arquitecto e ingeniero, te invito a que aprendas a programar. En este canal tienes una lista de reproducción para que empieces. Ok. Te voy a contar ahora cómo sí que creo que se va a utilizar la IA y, de hecho, cómo la estoy utilizando hoy. Porque el lucubrar del futuro me parece que sirve de poco en un momento en el que la tecnología está cambiando constantemente. O sea, si nos ponemos a especular ahora mismo sobre el futuro, somos como los que hacían cálculos de hasta dónde va a llegar la caca de caballo en las ciudades, que sabemos cómo acabó eso. Así que te voy a enseñar, porque esto lo tenía pendiente, porque hice un vídeo cuando empecé a utilizar ChatGPT, no de cómo meter los prompts, ni mucho menos, sino de cómo podíamos, por cierto, te lo voy a dejar por aquí, de cómo respondía realmente esa IA, dónde nos podíamos fiar, dónde no nos podíamos fiar, hasta qué punto nos podíamos fiar. Porque esto realmente, como experto, que es a dónde voy, donde sí que vas a poder aportar al mercado, eres capaz de evaluarlo. No utilizar la IA y ver lo que te pone en una cajita, no, sino ser capaz de mirarla con mirada crítica, de complementarla, de corregir si se equivoca, utilizarla para ahorrar tiempo y como experto, ser capaz de aportar más valor. Ahí sí que veo que como herramienta tiene mucho futuro. Entonces, te voy a mostrar ejemplos de dónde lo he estado utilizando yo en los últimos tiempos, principalmente para automatización de Revit con Python y donde me parece que ahora mismo ChatGPT 4 acierta y donde sigue fallando. Cosas en las que he utilizado la IA y se puede utilizar y te va a poder funcionar. Por ejemplo, para cosas muy sencillas en cuanto a automatización con Dynamo y Python, son súper sencillas de nivel está en la web. O sea, aquí la IA se equipara a saber buscar en Google, porque realmente no te va a dar nada distinto de lo que te está diciendo Google. Pero lo que te hace sobre Google en este caso es que mientras que en Google probablemente vas a encontrar imágenes y tienes que transcribirlas, aquí la IA escribe por ti. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pido tres formas diferentes de seleccionar con la API de Revit en Python 3 en Dynamo, porque estoy buscando cómo responde esto para ver qué ejemplos nos pone, ahí sí que te ayuda a saber cómo se seleccionarían ese tipo de cosas. Lo malo es que te pone ejemplos, pues los ejemplos más sencillos que vas a encontrar en Internet. Normalmente, ejemplos enfocados en arquitectura y también que si estás aprendiendo, empezando a programar, tal vez a veces va a simplificar o va a buscar una forma muy eficaz de escribir que puede que tú no entiendas si estás empezando o es más difícil de entender. Pero para cosas mega sencillas de selección lo hemos podido usar. Número dos, una funcionalidad que me ha gustado muchísimo es lo fácil que traduce la inteligencia artificial ahora mismo entre diferentes lenguajes de programación o sistemas de programación. Por ejemplo, en Autodesk Revit lo que ha hecho en los últimos tiempos es pasar de utilizar Iron Python 2.7, que es un lenguaje de .NET, a CPython, que es el estándar de la industria. En esa conversión, pues si tú tenías mucho código escrito en Iron Python 2.7, ahora vas a tener que hacer un trabajo extra para convertirlo. Pues eso, la verdad que la IA me está ayudando bastante a ahorrarme horas de escritura de forma rápida. También hace una buena traducción, o yo lo he estado utilizando, para traducir cosas que tenía escritas en C Sharp para pasarlas a Python. Entonces, la documentación de Autodesk, por ejemplo, está escrita en C Sharp. Para pasarlo a Python funciona bastante bien, aunque todavía se atasca en algunos temas. Como por ejemplo, un error frecuente que le he visto es que cuando introduzco o le pido algo, en vez de completar toda la información, asume que la voy a introducir desde fuera del nodo que él utiliza. Dice, voy a asumir que vas a introducir los elementos en el IN0 como Family Instances, cosa que no tienes por qué asumir. Yo preferiría que la selección la hiciera directamente de forma interna, desde la inteligencia artificial. Y sigue teniendo problemas como no saber muy bien en qué contexto está metido, incluso aunque le especifiques el contexto. ¿Qué es esto? Pues decirle que estoy trabajando en Dynamo, o estoy trabajando en PyRevit, o estoy trabajando en una consola de macros. Ahí tiene todavía un poco de lío, pero es buen traductor entre lenguajes. Otra cosa para la que he estado utilizando muchísimo ChatGPT4 es el hecho de manipulación de cadenas de texto desde Python. ¿Por qué? Porque esto de las cadenas de texto de la Regular Expressions se parece mucho a memorizar fórmulas de Excel o fórmulas de Revit. Todo ese tema de la memorización y una gran base de datos de cómo se escriben cosas con Regular Expressions, que es un módulo específico de Python para trabajo con textos, pues oye, séparame las cosas para el BIM Execution Plan con la barrita baja. Ponme un punto, conviérteme si son cinco letras en tres para cumplir el BIM Execution Plan. Esto lo hace súper bien el hecho de utilizar este tipo de módulos específicos que son estándar de Python. Es decir, todo lo que es estándar de Python, trabajo con listas, etcétera, etcétera, lo va a hacer muy bien ChatGPT4 porque ya le están alimentando mucho a los usuarios. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la API de Revit sigue estando en fase de becario borracho con libros. ¡Ojo! Ahora estoy diciendo becario borracho con libros. En el primer vídeo que hice, que era un manejabacha GPT3, directamente decía becario borracho. Así que ha mejorado, ahora tiene libros. Pero seguimos sin podernos fiar mucho con la API de Revit. Por ejemplo, yo tenía una forma de escribir aplanar lista o cómo aplanar una lista en un nivel muy directa. Lo quería hacer de forma más sencilla para que lo pudiera entender un usuario un poco menos avanzado. Y en este caso le dije oye ¿me puedes decir cómo escribir esta otra forma con un bucle for? Y te lo puede escribir inmediatamente este tipo de operaciones de manejo de listas y de niveles de las listas de forma muy eficaz. Ahí es donde últimamente veo los puntos fuertes. También he encontrado en casos ya más avanzados de manejo de geometría, también me ha podido servir. Pero aquí sí que encuentro que le he tenido que corregir muchas veces hasta quedado con algo que realmente funcionaba. Es decir, al final estás enseñando un poco a la IA tú mismo porque no te funciona como tú esperas, pero por otro lado creo que te ahorra mucho tiempo de escribir en los temas de geometría y de encuentros entre geometría, etcétera, etcétera. Me voy a permitir una licencia que es añadir un más uno a la lista de cosas para las que creo que va a ser útil porque ya he estado probando la última actualización de ChatGPT4 desde que grabé este vídeo hasta ahora. Y lo más útil que me parece que he sacado últimamente ha sido esto. Si le damos a explorar aquí, tenemos la opción de crear nuestro propio GPT, es decir, entrenar nuestro ChatGPT para nuestro uso. En este caso, mi primer testeo no tiene que ver con arquitectura e ingeniería, tiene que ver con la respuesta de emails, así que es un asistente de dirección. Todavía no he tenido la oportunidad de probarlo con esto porque está recién salidito del horno, pero aquí, por ejemplo, sí que creo que se va a utilizar mucho, sobre todo entre los equipos, para compartir nuestras propias IAs. Entonces, ¿qué hemos hecho en especialista 3D que sí que creo que va a ser útil, que sí que creo que va a aportar valor al mercado, que no se queda en el mero prompt, sino que hace que se pueda generar más valor? Lo que hemos hecho es que en la propia formación de especialización de Dynamo y Python Online, hemos incluido el manejo de esta IA como herramienta. O sea, donde antes asumíamos que íbamos a buscar en Google y en la documentación, ahora asumimos que ciertas cosas se las vamos a preguntar a la IA. Pero oye, dentro de un contexto y de un ejercicio útil para automatizar tareas de arquitectura e ingeniería. Si quieres echarle un vistazo a esta formación, te la voy a dejar por aquí. Y, por supuesto, te puedes suscribir al canal para seguir actualizado en las últimas tecnologías para arquitectos e ingenieros. Y te veo en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!